Con el empate en el Santiago Bernabéu cierra la Real la primera vuelta de la temporada 22-23. Podríamos decir que la media temporada ya está en the books, como dicen en la NBA cuando acaba una campaña. Vamos a repasar los números que nos dejan estos 19 partidos de Liga, excluyendo lo que ha sido la Copa, excluyendo lo que ha sido la Europa League, y vamos a centrarnos en lo que ha pasado desde que debutáramos con el 0-1 en la tacita de plata de Cádiz. Esto es 1909, la sección de la Real dentro de 90FootballClub. ¡Empezamos! 19 jornadas de Liga dan para muchísimo y es hora de hacer el primer balance de la temporada. Probablemente sea el segundo que hagamos porque el Mundial nos puso tan a huevo a hacer uno, solo creo que fueron 13 jornadas de Liga, que era difícil no aprovechar el regalo, pero vamos a hacer un balance de los números de la primera vuelta y antes de empezar a meternos en tema, quiero que hagas el chiste de los números de la primera vuelta. No. 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 Iba a decir que... El 1, el 2, el 3. Iba a decir que... La gente quiere estas cosas. De hecho, eso es el tiempo que aparezco por aquí. Sí, la verdad es que... Si estáis acostumbrados, a verme con el logo, con el cuadro de San Francisco, que ya dijo... No sé por qué no hay un cuadro de donos, tío. Bueno, que no vivo en donos, tío. Que te regale uno. Eso lo dije. Que te regale uno. Pero bueno, si para los que estés acostumbrados, pues... Bueno, está bien. El plató este que está montado aquí... Está bonito. Sí. Está igual que siempre, pero está bien. Bueno, un poco más caído. Bueno, pero es el... Te iba a hacer un chiste que hacía mucho tiempo que no se te veía, pero... Sí. No, se me ve, se me ve. Pero vamos a... Bueno, no estoy ya por aquí, me refiero. Quedamos a ir con los números de la primera vuelta. Si tuviéramos que pedirle una nota a la primera vuelta a la Real, yo me pondré a ponerle un 10, ¿no? No pasa nada. Es decir, Imanol sigue diciendo que nos faltan puntos. Y es verdad que, por primera vez que en 19 partidos, en 18 la Real ha sido superior al rival. O ha podido merecer más. En el Bernabéu, por momentos, probablemente lo más justo sea el empate, sí. Pero, bueno, en 17 partidos, quitando Bernabéu y el 1-4 al Barça, vamos a decir que la Real ha sido superior al rival. Me parece una locura, pero... Y el empate del Atlético-Madrid que los últimos 15 minutos... Sí, pero también tuviste tus momentos. Sí, bueno, los últimos 15 minutos... Y si te expulsan a Saúl o a Depol, te cambia mucho el partido en el descanso. Pero como no lo hacen, pues eso es lo que hay. Vamos a hacer un recorrido también de los errores arbitrales que hemos visto este año. No, 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 paso. Pero tampoco nos apetece. Paso porque de minifrasias a las cuales... Sí, sí, la mía también. Paso, paso. M, M, muy malos. Pero vamos con la primera vuelta. El primer titular es que la Real tiene 39 puntos, que es la segunda mejor puntuación de la Real en una primera vuelta desde la del subcampeonato de Reinaldin y Denue, que hizo 43 en la 2002-2003 hace 20 años. La Real, tiro a memoria, creo que tiene 14 más que el equipo de Philippe Montagné, que hace 10 años fue a la Champions, o sea, simplemente por dar el dato, pero me parece increíble. Es tercero top 3 de la liga, evidentemente, en puntos. 39 puntitos en 19 partidos. Va a ser en progresión de 78. La Real de Denue hizo 76. Dos puntos por partido. La media inglesa. O un poco más de dos puntos por partido, pero sí, la Real, pues que nos lo ponían en algún comentario de algún vídeo, de algún zonamista, no sé, no me acuerdo, que las temporadas 2-3 se le dan bien a la Real. Yo no quiero ir, es que no voy a entrar en eso, porque no quiero agafar las cosas. No, pero bueno, de momento las cosas van bien. 0-0-3, 12-13, 22-23, sí que lo sé. Entonces, pues bueno, una primera vuelta, que si nos ponemos rollo aficionado, pues es la leche, por no decirlo de otra forma. Pero si nos ponemos modo Imanol, pues obviamente hay cosas por mejorar todavía. Él dice que hay muchísimas. Sí, porque bueno, al final probablemente todo lo que le pida el equipo, habrá cosas que todavía no se lo esté dando, que cree que pueden mejorar en muchos aspectos de los partidos. El partido del Bernabéu, por ejemplo, se le vio bastante mosqueado con ciertos momentos del encuentro con sus jugadores por no sé si malas basculaciones, malas salidas a la presión, malas salidas de balón, malas colocaciones. Pues bueno, son cosas que al final un entrenador viene bien, que aún incluso estando como está la Real, que está en un momento de un estado de forma tremendo, pues siempre exija más a sus jugadores, porque eso quiere decir que es ambicioso, que quiere más, que no se conforma con lo que tiene. Y si no te conformas con lo que tienes, al final haces mejorar más todavía tu equipo y siempre sales a por todos los partidos a muerte, más allá de lo que pueda pasar, de arbitrajes, de malas suertes, de que el rival siempre juega y te pueda hacer peligro, porque bueno, al final en una liga, pues, tan igualada como esta, porque al final está siendo muy, muy igualada, por abajo igual no tanto. Bueno, sí, salvo el Elche. Todos los demás están también en un puñado de puntos y del octavo, noveno para arriba están tantos también, no sé si 10 o 11 puntos. Entonces, es una liga, pues eso, una liga mortal, por fin que pongamos una liga mortal, que es de las que gustan. Es verdad que todo el mundo se queja de, no, esta no hay tanta calidad. Es que yo creo que la calidad del Barça y Madrid estos años, sobreviviendo por encima de sus posibilidades, con fichajes y con presupuestos tremendamente inferiores a los demás. Pero ya no solo ellos, es decir, lo que nos ha demostrado el fair play de la liga es que Sevilla, Villarreal, Betis y Valencia también, que el Atlético han tenido las posibilidades. Sí, pero bueno, pero eso siempre han estado en un rango de fichajes inferior al del Barça y el Madrid, que al final podían aspirar a jugadores top mundial, que lo que hacían eran primero y segundo, y el resto a matarse por el tercer puesto. De repente, pues alguna vez, el Atlético de Madrid, por su idiosincrasia, pues le metía mano a la liga. Igual no era normal que el Valencia fichara por 40 kilos a Guedes. Por ejemplo. Fichaba por 30 a Negra de Diarro. Por ejemplo, pero bueno, en clave real, pues al final, pues ha acertado con una forma y un estilo de juego, que sobre todo, pues está habiendo. Es que, bueno, podríamos ir a... No le hay que poner ninguna pega. No, ya lo hablamos en la zona mixta del partido contra el Bernabéu, pero bueno, ver a jugadores como Olas Agasti, Robernabar y compañía, salir con una naturalidad en el fútbol de la Real tremenda, pues indica que las cosas en cubierta se están haciendo muy, muy bien. Que al final, pues, lo que tiene tener una medida de juego para todas las categorías inferiores, te lleva a que cuando sales al Bernabéu, sales al Camp Nou, sales a cualquier campo de primera división, pues lo hagas con esa tranquilidad de decir, tengo esos automatismos tan metidos en la cabeza, que lo único que va a cambiar es si San Francisco me pide esto o Emanuel me pide otro. Pero bueno, la idea de juego es prácticamente la misma, con lo cual, pues, eso lleva a que ahora tengamos una primera vuelta de 39 puntos, con 11 lesionados, con varios, pues bueno, no tantos importantes, pero bueno, que al final, aunque no sean importantes porque no son titulares, son importantes porque han descansado sus titulares. Entonces... En tu fichaje estrella, has jugado dos ratitos. Ha metido un gol, pero ha jugado dos ratitos. Por eso hemos estado lesionados de gravedad, pero es que luego los demás, pues, se han lesionado y no han podido dar descanso, pues Barnechea, el pobre, por ejemplo, que ha aparecido, ha aparecido también dos ratos y no ha podido dar descanso, quizás, a jugadores de arriba o a Yarzabal, que ya le estamos viendo, que están trabajando un poquito más en dinámica, pero también le está costando ver al Yarzabal, que todos queremos ver, jugadores, pues, de segunda fila, pues como los Sola y los Goros Abel, que bueno, a priori parecían titulares y que han caído al banquillo o en detrimento de Aritzel Ustondo, lo está haciendo bien en ese lateral derecho, pero que también tendrían que dar minutos de descanso a Aritz o incluso competirle el puesto. Turriente es lo mismo, para entrar en el centro del campo, pues que Barra igual para darle descanso a Zubimendi, pues al final son jugadores que pueden dar descanso a esos jugadores para que, pues partidos como el del Camp Nou y el de Renabeu, pues en vez de tener el UI, pues es el te he ganado. Correcto. Pues bueno, es el puntito que nos falta. El Camp Nou nos va a tocar todavía en Liga y puede tocarnos en Europa League, no creo que vaya a tocar, pero bueno, podría incluso tocar, pero bueno, ese es otro tema. Números que deja la primera vuelta de la Real, la Real es el cuarto equipo que más goles ha marcado, 28, el año pasado en 38 partidos metió 40, con lo cual, con meter solo 12 en los 19 siguientes, que es una media, pues que creo que el Elche lo ha hecho en la primera vuelta y va colista, la Real ya empataría lo del año pasado, pases por posesión, la Real es el quinto equipo que más pases por posesión da, con 5,1. La Real es el tercer equipo en eficacia y de finalización con un 8,4%. Estos son datos normales, quiero decir, que asociamos todos al estilo de la Real. 12,1% de remate son con éxito, con lo cual el 12,1 va para adentro. Y un dato que cada vez va a ser más exagerado con la Real es el cuarto equipo con más posesión en campo rival, el 32,5%. Al final, en una liga en la que muchas veces vemos pases entre centrales, que son muchos minutos que no solo la Real, sino el resto de rivales tienen el balón en su propio campo y no se lo quita nadie, pues es la Real la que, bueno, mira, te dejo tocar ahí, pero en cuanto vengas un poco aquí, me imagino que detrás de Madrid y Barça es el equipo que más roba y habla de una presión trasperdida, que es otro dato que hay aquí, que es acojonante, que luego lo comentamos, pero me parece que habla de esa mentalidad de la nueva Real con el rombo y con los fichajes con Taki y con Bryce siendo decisivos en esto, por ejemplo. Sí, y pues el estilo que está teniendo Imanol con el matiz de que, o sea, se hace una muy buena presión trasperdida en campo contrario y te lleva a ser el tercer equipo que más robos comete realiza en campo contrario, pero bueno, la Real, por ejemplo, la de Auxerio también hacía muy buenas presiones trasperdidas, pero en cuanto salían de esas presiones trasperdidas los rivales, era uno para uno con el rival. Transitaba muy mal, sí. Y la diferencia con Imanol y se vio, es que, bueno, voy a poner el ejemplo del partido del Bernabéu, más allá de que estamos grabando de esto con el partido más reciente, porque creo que se vio a la perfección lo que es la Real de Imanol que va arriba a presionar, pero es que se quedan los cuatro medio centros, o sea, los cuatro defensas, perdón, se quedan en campo propio para cualquier transición del Madrid con un Fimendi estelar que volvía, pues no sé, estaba físicamente pletórico y que luego esperaban y aguantaban para que los demás volvieran a un repliegue y eso es la Real, que va arriba y va... Hay otro dato de todo esto, que es el que te he dicho antes, que la Real es el equipo que más interrumpe los partidos, 26,3 interrupciones por partido, parece mentira, que quieres correr, no, conmigo no vas a correr, haz lo que quieras, pero correr a mi espalda no te voy a dejar correr, pero bueno, parece mentira que un equipo que muchos fuera de la Real le dicen como uno de los más atractivos de la liga, qué bonito de ver, y es verdad, pero la Real es lo que antes era bonita de ver, pero era que ganaba el Fair Play, el premio al Fair Play, y caía muy bien, pero no queremos caer bien, y ahora la Real es un equipo que más allá de jugar bien, sabe defender, y saber defender es también jugar al otro fútbol, que es lo que le pedíamos también antaño a la Real, de ser un poco más perra, de si tengo que estar en el suelo dos minutos, tirarme en el suelo, si tengo que perder tiempo, perder tiempo, me da igual que la afición rival se ponga nerviosa, se ponga nerviosa, igual, la gente también se pone nerviosa porque los rivales hacen lo mismo, y es algo natural y totalmente lícito en el fútbol, que es el fútbol que hay, luego es el árbitro que tiene que tomar cartas en el asunto, pero bueno, los equipos tienen esa baza en su mano, la hacen, y la Real está demostrando que con Imanol, más allá de jugar bonito y de replegarse atrás y hacer presiones tras pérdida, pues cuando tiene que hacer faltas tácticas las hace, que es muy inteligente a la hora de cometer faltas, creo que, no sé si el otro día vi que Bryce era uno de los jugadores que más faltas con la habilidad, no sé con quién estaba, no sé con quién, creo que era con Gaby, Gaby y él estaban primero y segundo, ha acabado, después del Mundial, Bryce está haciendo menos faltas, bastante menos, pero pasa que las que ha hecho, bueno, el Cam no se le fue un poco, pero es porque la anterior a la expulsión del Camp Nou también es amarilla, pero es verdad que está haciendo menos faltas, el Bernabéu hace una y es amarilla, que lo sabía, pero, a Vinicius que era más, sí, pero bueno, que es, compromiso, no, pero bueno, pues en ese, en ese otro fútbol que decimos, pues la Real también tiene que ser experta para competir, porque bueno, porque la liga ya sabemos que los arbitrajes pues son de aquella manera y el contacto se permite hasta cierto punto, pero cuando vas a jugar Europa el contacto se permite mucho más y ahí tienes que ser, perro, eso, tienes que ser más fuerte o más, más perro, como decimos, no puedes dar la palabra, para llevar el partido a tu terreno y empezar a competir y una primera vuelta a la Real, pues que ha sido bestial en cuanto a fútbol, de goles ya, pues el dato de los goles pues era difícil empeorarlo, lo lógico era que la Real la temporada pasada las que tuvo las fallaba y este año las que está teniendo las está metiendo, con lo cual, pues bueno, lo que decía la AVE, que todos decíamos, no, la Real tiene que fichar un 9 que meta goles y decía la AVE, y es que vamos a seguir generando, con lo cual algunas acabarán entrando, pero a mí lo que me importa es generar y al final pues ha demostrado que la Real ha fichado jugadores que generan, como Bryce, que es el líder, no sé si es con Merino el líder de resistencias o uno de los líderes de estas resistencias, con Cubo que generan en todos lados del campo, bien sea arriba o bien sea en zona intermedia, con Sorlo que las está metiendo, más allá de que la gente criticará, que la del Camp Nou y tal y cual y Pascual, pero bueno, todo lo que se bate el cobre con Araujo, con Militao y compañía, hay que aguantar físicamente. En la previa del Bernabéu dijo un detalle en Montreal que me quedé con él, dice, el año pasado yo hablaba con él en inglés, dice, hace un par de semanas estuve en Zubieta y lo primero que me dijo fue en castellano, y dije, coño, el año pasado este tío no hablaba en castellano y ahora ya está como más metido en el vestuario, se han ido Yano e Isaac que eran un poco su núcleo duro que se ha tenido que aclimatar y está eso, leemos más graciosos en los insights que decía Manuel, que eso eso es, bueno, pues ha abierto bastante más a Alexander Soloth a todo esto, top 6, sexto equipo de la liga en rentabilidad por gol, el año pasado con la realidad de los que más rentabilidad se ha sacado de toda Europa con lo cual hemos bajado de primero al quinto pero es buena noticia, sexto equipo de la liga que más kilómetros corre por partido, 112,5, esto habla muy bien del sistema de Manuel al final de los jugadores que lo están llevando a cabo, top 4 en kilómetros recorridos a más de 21 kilómetros por hora que son 6,7 por partido y top 5 de kilómetros corridos a más de 24 kilómetros por hora que creo que ya pues una velocidad bastante significativa de 3,27 aquí tiene mucha culpa ataque cubo porque al final las transiciones de un tío rápido como Take me ponen lo mismo transitar con Take o con Bryce por ejemplo que el año pasado con Janu o con Rafinhao por poner ese ejemplo sí y con Momo Cho también que tiene esa punta velocidad de hecho Momo creo que el día el Atlético tuvo 32 con algo de pico de velocidad una cosa muy seria otro pues mira otro que hablábamos de lesiones que podía haber dado también descanso por ejemplo a Sorlo en este caso y bueno pues esperemos que vuelva y los datos de la Real es que pues es que está cerca del top 5 prácticamente en todo en algunos están top 6 pero bueno temas defensivos aquí hay 1,2,3,4 5 cosas de top 5 ¿te parece bien? un top 6 sexto equipo que menos goles recibe siguiendo con creo que la temporada de Ramiro más allá del Bernabéu no está siendo buena que sea el sexto portero menos goles de la liga creo que está muy bien y bueno creo que esto tiene que estar y aparte más allá de Ramiro también lo que vimos por ejemplo el Getafe lo que vimos en Girona y lo que dijimos durante esos 3-4 partidos de Lujo y Manol estamos regalando goles y es más 18 partidos 18 goles en 19 partidos con el Barça metido T4 y el Girona 3 con lo cual en 17 partidos a la Real le han metido estos 18 goles menos los 7 que le han metido son 11 goles claro 15 portas a 0 en 19 partidos en cuanto la Real le ha dejado de regalar esos goles que decía Emanuel pues ha estado más cerca si es que venimos a decir lo de siempre si al final los datos que he comentado durante las dos temporadas con portería a 0 la Real era uno de los equipos que mayor retabilidad sacaba a sus porterías a 0 de ganar la gran mayoría del 80% de los partidos pues ahí tenía que volver la Real porque si encima la Real sabemos que es el equipo que genera pues como pasó por ejemplo con Ancelotti la temporada pasada que empezó con el equipo empezó con el equipo muy vertical muy alegre y dijo no no mi equipo no está para ir a campo contrario para ir a tal voy a echar el cerrojo y así porque tengo jugadores de sobra para poder generar ocasiones de gol y para hacerlos y en cuanto el Madrid ha puesto por eso pues bueno la Champions vamos a ir un poco más rápido pero no estamos buscando ya sin tiempo tengo aquí las estadísticas si no creéis que estoy mirando los Whatsapps la Real es top 5 recuperaciones por minuto recupera 3,3 balones por minuto recupera el 29% de los balones fuera de campo top 3 de la liga top 1 en interrupciones como ya he dicho top 3 de duelos aéreos ganados me sorprende que no sea el primero sinceramente y top 1 de porcentaje de remates bloqueados Osasuna ganando en duelos aéreos es que el año pasado me acuerdo que Merino lo compartió y eran Merino David García y José Lu los tres dos amigos de Merino no me acuerdo de este año lo he visto y pronto se os asuna pero una de las cosas que dijo Yagoba por ejemplo somos muy buenos en duelos y dice la Real es mejor y Emery creo también lo dijo y top 1 en porcentaje de remates bloqueados es decir la Real 3 de cada 10 remates a portería de la Real son bloqueados por los centrales y bloqueado no es desviar y que vaya a corner no es bloqueado de por aquí no ha pasado como la del otro de Zubelia por ejemplo con Rodrigo que es un gol que está salvando y habla de una concentración defensiva espectacular no estamos cuando sin batería así que tenemos que acabar rapidito que soñemos que nos ilusionemos como resumen que eso es una primera parte bestial que bueno pues se puede mejorar sí claro que se puede mejorar a todo esto hay que sumarle primero en Europa League ganando en Old Trafford y cuarto en Europa seguir en esta línea pues bueno nos va a llevar a estar ya le dije a Manuel a esas alturas siempre llegamos hasta aquí luego siempre acabamos pinchando estamos mejor que otros meses pues esperemos esperemos ir recuperando jugadores por favor a poder ser nos toca madera a este paso vamos a jugar nosotros esto es madera esto será así algo su ciudadano de madera será una lámina de madera pero esto es madera no sé de igual toda la madera así que eso vamos a soñar vamos a disfrutar primera vuelta del sueño y la segunda que sea mejor que no vengan las pesadillas y que el año que viene pues podamos estar aquí pondremos el himno de la Champions y que el tercero de la liga a partir de la Champions tiene billete a Arabia Saudia a la Supercopa que es un título a 180 minutos si no hay prórroga bueno veremos like, suscribiros seguid al 90fc barra en redes sociales decidnos lo que pensáis la primera vuelta a la Real muchas gracias agur a la Real